Desde Guatemala, el mundo está en La Mira. En 1997, en La Mira con Cariño empezó con un sueño. El sueño de llevar alegría y diversión a todas las familias guatemaltecas. Y hoy, 27 años después, seguimos trabajando para hacer en nuestra patria una gran nación. Somos alegría, somos bromas, somos carcajadas. Tenemos la bendición de llegar con todos los chapines, con mucha emoción y mucho amor. Semana a semana, somos parte de sus familias, llegando a todos los rincones de nuestro amado país. Y vamos más allá de nuestras fronteras, hemos conquistado más de 15 países con nuestro buen humor chapín. Y seguiremos llevando sorpresas, alegría y bendiciones a donde quiera que sea. Sígannos en nuestras redes sociales y sean parte de nuestras bromas, notas, viajes y aventuras cargadas de mucha adrenalina. Somos amor, somos Canal 7, somos una gran familia. Desde Guatemala, para todo el mundo, somos En La Mira con Cariño. Como un miracles capítulo 8. Visimos en cuenta la información de los que nos dice la misma Ángela. Síguen la salud. Hemos visto que nos hemos pasado con esatración. En Convergada, nos hemos demostrado un saludo beans para el lugar de la arena. Es un estát sequences queEN, fluränciendo la tierra, iniciar y acusó llegar a las finales para ver nosotros mismos. Gracias por ver el video.